Conta corazón, contalo mejor, contalo corazón, contalo mejor, desde pequeño quería ser de contas. ¡A mi corazón! ¡A mi corazón! ¡A mi corazón! Mianita, somos de la misma facultad. ¡Ay, sí, es cierto! ¡Jesús, esta semana estamos de aniversario! Sí, y hemos hecho muchas actividades, ¿verdad? ¿Te parece si le contamos a nuestros amigos todo lo que hemos hecho esta semana? Claro que sí, porque ya estamos en... ¡Conexión UPU! Y rápidamente vamos hasta la sede de Lima. Allí se realizó el izamiento del Pamellón Nacional para conmemorar los 40 años de aniversario de la Facultad de Ciencias Empresariales. En el evento estuvo presente el ingeniero Oswaldo Vargas, alcalde de la Municipalidad de Lurigancho, Chosica y autoridades administrativas de la UPU. La facultad ganadora fue Teología que se destacó por su puntualidad. ¡Felicitamos a la Facultad de Ciencias Empresariales por su aniversario! Además, en el marco de las celebraciones por los 104 años de la Facultad de Teología, se presentó el libro Historia de la Educación Teológica en Sudamérica, que cuenta con la participación del doctor Mario Riveros en el tomo 3. Asimismo, el doctor Riveros fue homenajeado por su labor docente y administrativa en dicha facultad. El premio fue entregado por la primera autoridad y vicerrectora académica de la UPU y recibió el saludo del área académica de esta casa de estudios. Por último, la UPU Lima firmó un importante convenio con la Municipalidad Distrital de Chaclacayo. Este tratado lo firmaron el rector doctor Walter Murillo y el señor alcalde Sergio Baigoria, la cual tiene el objetivo de fortalecer el desarrollo comunitario y brindar oportunidades educativas a los estudiantes. ¡Y de la costa peruana nos vamos al calor de la selva! Porque nuestros amigos del Campus Tarapoto han estado de aniversario, están cumpliendo 17 años de vida institucional en la región de San Martín, en el nororiente del Perú. Y lo han celebrado con una serie de actividades, encuentros deportivos, una cena con la temática hawaiana, donde toda la comunidad unionista ha disfrutado momentos de camaradería y diversión. Asimismo, emotivos momentos al reunirse para compartir y recordar los inicios de la sede, que hoy se conoce como el Paraíso Terrenal. ¡Felicitamos a todos los ñañitos de Tarapoto por su aniversario! ¡Y volvemos a la hermosa Sierra Peruana! Y es que aquí en la UPU Campus Juliaca se ha realizado el esperado acampamento de estudiantes, llamado también Amis Camp 2023-2. Esta vez el Amis Camp se denominó Returning Home, y reunió 930 estudiantes del segundo ciclo de todas las escuelas profesionales en la ciudad de Arequipa. El evento contó con una serie de actividades recreativas, gincanas, música, testimonios y mensajes. Fruto de estos días de bendición, 22 estudiantes entregaron sus vidas a Dios a través del bautismo. En este campus, la Facultad de Ciencias Empresariales estuvo de aniversario. Cumplió 22 años formando administradores y contadores en el sur del Perú. En su semana jubilar se realizaron actividades deportivas, académicas, una cena de gala denominada Una Noche en París, y un día lleno de color y alegría, el Yellow Day. Felicitamos entonces a toda la familia de la FCE en Juliaca. Y así terminamos con el resumen de las noticias de esta semana. No olvides que puedes visitarnos en nuestras redes sociales como Conexión UPU. Esto fue... Conexión UPU. ¡Chao! Conexión UPU. Conexión UPU. Conexión UPU. Conexión UPU.